Hey bitch, boo boo, it's me, I'm back, device Me levanto en la mañana, tomo sueño contigo, yo no quiero ni despertar Yo no sé qué ha pasado, te marchaste de mi lado, sin ti no puedo seguir más Y yo me lo presiento, que en el juego de este amor hubieron muchos cuentos Tú y yo, oh, oh, tú y yo, oh, tú y yo, oh Es una pesadilla tenerme que levantar y abrazar a mi almohada porque ya tú no estás Tú y yo, oh, oh, tú y yo, oh, 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 oh Entre cuatro paredes solo aquí estoy pensando en ti Hasta donde voy Dolor en abundancia, cero tolerancia Voy a volverte, enorme esencia Pero entiéndeme, compréndeme También fue culpa de usted Entiéndeme, compréndeme También fue culpa de usted Me levanto en la mañana, tomo un sueño contigo Yo no quiero ni despertar Yo no sé qué ha pasado, te marchaste de mi lado Sin ti no puedo seguir más Y yo me lo presiento, que en el juego de este amor hubieron muchos cuentos Tú y yo, oh, 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 tú y yo, oh, tú y yo, oh Es una pesadilla tenerme que levantar y abrazar a mi almohada porque ya tú no estás Y tú y yo, oh, 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 oh Ahora por qué me reprochan Tú también hiciste cosas Te traicioné, eso no sé Pero tú me fuiste a mí infiel también Como quieran pido disculpas Nadie es perfecto, siempre hay cosas ocultas No puedo ser amigo de una mujer que me gusta Una oportunidad te pido, no seas injusta Me levanto en la mañana, todo sueño contigo Yo no quiero ni despertar Yo no sé qué ha pasado, te marchaste de mi lado Sin ti no puedo seguirme Y yo me lo presiento En el juego de este amor, un miedo en muchos cuentos Es tu y yo, don't fallece No sé ahí Jesús no es esa misma Es una pasadita, tenerme que le bata y abrazar A mi hermana porque ya tú no estás Tú y yo, don't fuck well